Es prologue una modificación a mi playstation 2 ya que el problema que tenía es que se me arruinó el ventilador que está engruzado a la parte de adentro de la consola así que hice esta modificación y coloque ese ventilador como pueden ver allí este es un poco grande y en realidad va a sacar muy buen aire lo compre en ebay me está costando como cerca de 19 dólares además como podemos ver en toda esa parte allí tiene una pequeña lucecita cuando lo encendemos lo pueden ver el ventilador que está conectado el ventilador vamos a encender el ventilador tiene un botoncito de apagado el regulador y el cambio de velocidades bueno amigos pueden ver que hay algún que se ve que se vea que se vea ahí el aire más más que de nuevo normal bueno vamos a a ver cómo funciona un plan y no 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 ¡Gracias! 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 Me dolió mucho abrirla ya que es de un estilo único de blanca no vayan a pensar que este es el color como gris bueno muchísimas gracias por visitar mi canal